¿Qué pasa chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traction. Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Hoy vamos a echarle un vistazo a nuestros amiguitos de Prusia. Creo que es un país, yo creo, de los más queridos del juego. Uno de los quizá más desafiantes al inicio. En plan, si pones como una balanza lo que es el desafío inicial con la recompensa, creo que es de los mejores, ¿no? O sea, yo creo que hay poco debate. En el sentido de que este país es la mayor, bestia, absoluta, parda, asesina que existe en el juego cuando va chetado, ¿no? Entonces recibe cambios un poquito pues para ayudarle a sobrevivir a esas fases iniciales del juego. Y luego pues para poner parte de su contenido un poco a la altura del resto. Recordad que es un país que hay ya un montón de DLCs que lo tocan, si no me equivoco. Está el DLC de Emperors, el DLC de Rides of Man, no sé, estaba mirando un poco la wiki antes de empezar a leerlo porque tenemos que echar un vistazo a la wiki para una cosa más tarde, ahora lo veréis. Pero bueno, básicamente, un poco la idea es que dicen, ok, Prusia a día de hoy está metida entre mogollón de grandes potencias supertochas, como Dinamarca, la mancomunidad polaco-lituana, Austria y en cierta medida, obviamente, al resto de ese imperio romano y por supuesto Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues le van a ayudar un poquito a sobrevivir sin hacer nada muy loco. Va a ser un país en cierta medida desafiante, pero que está guay, ¿no? En primer lugar, tenemos unos pequeños cambios a la misión de la reclamación de Newmark. Newmark, básicamente, un poco la idea de esto es que según tú empieces a jugar con Newmark, perdón, según tú te hagas con la provincia, conforme hayas conquistando provincias fuera del sacroimperio romano, ganarás confianza con el emperador y si no es tu aliado, el emperador, ganarás proyección de poder. Entonces eso está brutal, obviamente, porque luego el emperador te puede ayudar a hacer cosillas por ahí, ¿no? Así que, súper guay esta actualización de la misión, creo que es algo que le viene bastante bien. Aquí viene algo bastante guapo, vais a decir, esto es una locura, Trax, que me estás comentando, ¿no? Que me estás comentando en concreto, ¿no? Y es que tenemos una misión que es la de Ansbach, la de la sucesión de Ansbach, que ha recibido cambios, ¿vale? Ahora, tú vas a tener, si consigues la sucesión con Ansbach, vas a tener 5 años, 5 añitos para dominar toda la región. Si consigues hacerlo, la recompensa es brutal, vas a ganar 25 de proyección de poder permanente, esto casi al principio de la partida de los sextos. Una barbaridad, ¿no? Poder militar para tu gobernante y, bueno, el extra, pues, si no se convierte y tal, y aceptarías la cultura franconia de Olpe, ¿vale? Si no tienes suficientes huecos, pues te haría poder diplomático. Y diréis, esto es muy bestia, ¿no? Al principio de la partida, pero es que si no lo consigues en estos 5 años, el castigo es brutal, ¿vale? El castigo es brutal. Básicamente, todos los países que tengas ocupados en la zona y todas las provincias de Franconia se van a rebelar, se van a volver independientes y vas a ganar expansión agresiva. O sea, básicamente, si te pasa esto, petas la partida. ¿Qué significa esto? ¿Hay que hacerlo sí o sí bien? Pues no, porque va a ser una misión que en cierta medida sea opcional, ¿vale? Esto va a ser algo hacia lo que puedas tirar. Es un desafío que puedes intentar si te ves fuerte y tal, si consigues la unión personal con Ansbach. Pero que no necesariamente tienes que ir a intentar completar esto, ¿vale? Porque, como digo, el castigo es bastante, bastante severo, ¿no? Otra mejora que hay es con la misión del equilibrio de poder, que vas a chetar tu maravilla, la maravilla de la Puerta de Brandenburgo, pues va a ser un poquito mejor. Te va a dar 25 de proyección de poder. Eso sí, no va a ser permanente, ¿no? Esa proyección de poder. Y cuando esté al rango máximo la Puerta de Brandenburgo, pues vas a ganar más manpower por aquellas provincias aceptadas y más absolutismo efectivo máximo, ¿no? Bueno, otra mejora, bastante guay, es una misión que es la de la conquista de Polonia, que es básicamente cuando tengas un montón de provincias en Polonia. Fijaros que te pide tener al menos 200 de desarrollo en la región de Polonia. Ganarás acceso a la habilidad de era de Polonia, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Es la de... es que estoy intentando verlo in-game en el juego. Pero es que no sé si la habían actualizado, ¿sabéis? Entonces, creo que la de Polonia nueva del derecho anterior. Entonces, no os lo sé decir ahora mismo, ¿vale? Pero ganarás acceso a la habilidad de era de Polonia. Ya sabéis que es un poco el... Bueno, os lo enseño por aquí. Es en plan, las habilidades de era son estos botones que haces clic aquí. Pues el de Polonia, que creo que está en la era de la reforma. Creo. Creo que es el de los usares alados, ¿vale? Que te mejora la caballería y tal, pero no me hagáis mucho caso, porque es que me suena que lo cambiaron en el anterior DLC. Así que no me hagáis mucho caso, ¿vale? Bueno. Otra cosita que han mejorado un poco. Dicen que se vienen cambios a los grandes proyectos en un futuro diario desarrollo. Así que todavía no tenemos como la imagen completa de todo lo que se está sugiriendo aquí. Pero básicamente hay una misión para construir el canal de Kiel, que te va a abaratar un poco con el modificador de ingeniería alemana de 20 años. Te va a abaratar un poco el coste del tiempo de construcción. Y te va a construir el canal de Kiel, ¿no? Que dice que le quiere dar un poquito más de importancia en la región, pues porque siente que está un poquito abandonado. De hecho, yo creo que estuve jugando no hace mucho con Dinamarca en el EU4. Y es cierto que el canal de Kiel un poco como si no existiera, ¿no? Desde que lo introdujeron en el juego. Bueno, los cambiaron cuando el parche, el DLC de los monumentos cambiaron los canales. Pero bueno, poco más, ¿no? Vale. Aquí se vienen cambios también para la mecánica de militarización. La mecánica de militarización, para los que no os acordéis, es una mecánica que tienen algunos países del juego. Creo que son como 5 o 6. En plan, rollo, son Zulu, Prusia... No sé, lo estaba viendo en la wiki antes. Mirad. La monarquía prusa. La administración estatocrática. Bueno, como que hay varias cosas que dan acceso a la mecánica esta de militarización. La idea de esta mecánica tradicionalmente ha sido que gastas poder militar para que vayas subiendo una barra, ¿vale? Y cuando tienes esa barra alta, superando ciertos puntos, pues en el caso de siempre, ¿vale? En el caso tradicional, ganabas bonus permanentes para tu país, ¿no? Concretamente más recuperación de manpower y más límite de tropas y más disciplina. En el caso de Prusia, esto va a estar mejorado y va a tener como 3 grados, ¿no? Una militarización temprana, que va a ser como más suave, más floja. Una militarización media, que es la estándar, es la que tienen en el resto de países. Y una militarización tardía, que bueno, básicamente tu ejército va a ser una absoluta barbaridad, ¿no? La típica militarización que si no eres tu Prusia, no quieres que llegue nunca, ¿vale? Y lo tienes con varios botones para activarlos y gastarlos, ¿no? Porque cuanto más alto está, más va a ir cayendo y más tienes que invertir para mantener esa militarización alta. Pero bueno, obviamente, es un intercambio que haces, ¿no? El primer nivel de militarización, como dicen, es más flojo que el que ya está presente en el juego. Solo Prusia va a tener acceso a este tipo de militarización. Y bueno, que tienen que ser una mecánica interesante y tal. Y que Prusia en sí no va a tener unidades especiales, porque la idea es que el ejército en sí sea la unidad especial del juego, ¿no? La unidad especial de Prusia. Básicamente es el ejército en conjunto, ¿no? No es una unidad que sea especialmente chula. Bueno, vas a tener dos misiones para mejorar tu militarización. Recordad que son tres rangos de militarización, tres grados. Entonces, como digo, empiezas con la temprana, ¿vale? Que va a ser un poquito más floja. Y luego la última, que es la militarización Prusa, si no me equivoco. O la gran militarización Prusa, es una locura, fijaros. 20% de recuperación de soldadesca, más 10% del límite de tropas, más 10% de disciplina. Esto suma al resto de bonos que tiene el país. Pues obviamente es bastante, bastante, bastante loco, ¿no? Así que dicen que efectivamente aquí, si eres un enemigo de Prusia, intenta que no llegue a este nivel, ¿no? Porque va a ser algo bastante bestia. Los botones que tenemos para pulsar son bastante, bastante chulos. ¿Vale? Son bastante chulos lo que aquí no se está viendo. Bueno, da un poco igual, ¿no? Por ejemplo, tenemos las maniobras Sarenhorst, que nos dan un 15% de velocidad de movimiento durante 5 años. Tenemos para tus tropas, 15% de velocidad de movimiento, tío. Locura. O tenemos la reforma del manual militar, que nos da menos atrición en tierra, más traición del ejército y más velocidad de refuerzo durante un tiempo. Nos pide tener el DLC Kader of Civilization. Sinceramente, a estas alturas ya no tengo ni idea de por qué pide el DLC Kader of Civilization, esta mecánica en concreto. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Por si alguien, pues, tiene la duda, pues, por algún motivo la pide, ¿vale? Y bueno, recordad, como digo, que aunque os parezca esto pequeñito, pasa un poco lo mismo con el vídeo de Portugal. O sea, pensad que es un país que tiene bastante, bastante contenido, ¿no? Entonces, bueno, recordad que es contenido incluso que cambia cuando formas Prusia, que ya recibió cambios con el último DLC, el DLC del Báltico. Y también recordad que es contenido que cambia una vez más cuando formas Alemania. Y entonces, quiero decir que Alemania tiene bastante, bastante chicha, ¿no? Poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Ay, por cierto, no lo he mencionado, pero si alguien no lo sabía, ¿vale? Prusia ahora es azul, ¿vale? O sea, ahora tiene este color en vez del color disclaro que tenía antes. Poco más. Espero que os haya resultado de interés, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.